Hijo de la chingada Ya me hicieron cagada No, maldición Ok ya wey Esta es la buena wey Hijo de la chingada 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 El bato y uno de flechas ¡Suscríbete! 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 ¡Apues! ¡Apues! ¡Yo también puedo parrear, cabrón! ¡Como te canses me avisas, compadre, eh! ¡Que damos al pinche 100, güey, a ver! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aviéntame lo que quieras, compadre! ¡Oye, no es por presumir, pero mi papá me dio esta espada, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver quién ríe al final, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ay, hermanos! ¡Nuestro hermano ha caído de la manera más fea posible, güey! ¡Y sin morir, vieron! ¡A la primera sin morir, hermanos! ¡Este compa ahí está muerto! ¡Nomás no le han avisado! ¡Venga, Kratos! ¡Ay, hermanos, güey! ¡Así voy a agarrar al toluqueño, güey! ¡Nada más que cumpla 18 años! ¡Órale, hijo de puta madre, güey! ¡La cara del Kratos! ¡Disfútenlo, hermanos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjalo ya! ¡Sigue respirando, sigue respirando! ¡Pobre vato, güey! ¡Qué bueno no le echamos, compadres! ¡Pleasure! ¡Vamos, banda! ¡Frutón! ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Qué buena! ¡Que es muy shida, la neta, brother! ¡Totias el Hércules, güey! ¡Sí, sí, broder! ¡Sparta, fújate tu lugar, Kratos! ¡Por aquí está esa madre, güey! ¡Pero como ya la tenemos, no hace falta, güey! ¡Cada shot! ¡Cada muerte es un shot de tequila! ¡Uy, ahora lo va a acabar pedísimo, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es algo ahora que no es un enemigo! ¡A la red de laислzona, que finalmente viene a mí! ¡Sparta! ¡Venga hermanos! ¡Pratos! ¡No no verás por ser un campeón! ¡Va! ¡Pero! ¡Suscríbete al poder de la zon! ¡Suscríbete al poder de la zon! ¡En las mañanas vamos a estar subiendo Resident Evil, compadre! ¡Ahhh! ¡Mortal! ¡Suscríbete al poder de la zon! ¡Mira mi Alan, brother! ¡Bienvenido! ¡Qué sustazo verte, compadre, güey! ¡Hombre, hermano! ¡Tú siempre haces Superchat! ¡Salud, mi buena Iron! ¡Aunque es poco! ¡Siempre apoyando a tu canal para poder jarocho, güey! ¡No deja Resident Evil, güey! ¡No, no vamos a dejar, hermano! ¡Potencia! ¡Motivación total, güey! ¡Shh! ¡Gracias por el Superchat, cabrón, güey! ¡Qué buena motivación, hermanos! ¡Gracias por el Superchat, mi querido pinche brother, güey! ¡El poder jarocho como siempre, hermano, güey! ¡Me da gusto ver que sigue Bandita bien pinche atenta acá al canal, cabrón! ¡Pinche lan, güey! ¡Eres un pinche amor, güey! ¡Ah! ¡There you are! ¡There is no escape! ¡These! ¡Eres un pinche amor! ¡Oh, hey! ¡Hue! ¡Ya! ¡Yah! ¡Ahh! 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 ¡Hue! ¡Ahh! ¡Ahh! El vato, güey ¿A qué le ha de pesar la boca a ese culero, güey? Yo le he de vuelta a mi querido pinche Francisco, brother Mucho reventaba de dedo que le damos al vato, güey ¡Bravo! ¡Vemos! Cegado, el compa, güey Me iba saliendo del chat, güey ¿Dónde vas? ¡Oh, Dios mío! Ya sabes, viejo pliego, duele tarde que nunca, hermano Y qué gusto verte por aquí, compare ¿Dónde vas? Sé que estás aquí, en algún lugar ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué era mi alma? Pues aquí andamos ya con el Cronos, dándole bien chido Cristiano existe, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el Red Dead Brother? Quedamos en horarios para los juegos Y hoy tocaba God of War Le seguimos el martes con El pinche este Red Dead Brother ¿Cuántas veces moriste cero hermano? Aquí no morimos hermanos Ahí lo tienes, profesor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te haré en un barrio! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora si viene lo chido hermanos Un momento por favor, subid esa madre de nivel y ya wey Un momento por favor, subid esa madre de nivel y ya no El vato ha hecho todo cagadilla wey del hombro wey Hasta la próxima peda compadre El vato bien creido wey Uy pobrecito compadre ya se ha murido wey Rebanado el brother wey ¿Alguien quiere tripas de pinche cronos hermanos? Porque yo si brother Estamos reventado el brother wey No No creo compadre Dice que me ibas a matar y todo el pedo no? Bien muerte el brother Que buena reventada se le da a este cabron wey ¿Alguien quiere jamon? Jamón de titanes mi pinche especialidad de la verga Ahora dilo sin llorar compadre Yo seguro que nunca he esperado que no es un cabrón Un cabrón que mató a su madre 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 Tengo un cabrón que mató a su madre Un cabrón que mató a su madre Todo rebanado el compadre wey Hasta la próxima Pela abuelita y Dios te bendiga Kratos cagaste Dígale que siempre me fijé en eso brother Que se supone que debería tener Los pinches Los intestinos de fuera Pero pues no Saca el Apex de ese buen Ah bueno juego Apex compadre A weapon such as this Can't be rushed Hey ya voy un poquillo Y se siente el cansancio del diablo